Música Soy Idekel Morrison y como cada noche complacido de que podamos reencontrarnos en esta nueva entrega de Tecnoclick porque a pocos meses ya de un proceso electoral complejo a tres niveles, presidencial, congresual y municipal recién se acaba de cerrar el padrón electoral, casi 7 millones de votantes y esto se ha logrado gracias al cómputo electoral por eso abordamos el tema, cada vez que un ciudadano fue y renovó su cédula, esto se fue registrando en una base de datos donde la información individual se computó, se clasificó y se utilizó un programa o software que ha permitido tener un detalle de cuál es la composición del cómputo de esos casi 7 millones de votantes que vamos a colocar de inmediato una presentación que realizó el pleno de la Junta Central Electoral donde hay algunos elementos interesantes, ahí la ven en pantalla, está disponible online, es bueno que como ciudadanos nos involucremos en esta información donde se ve el dato de los tres niveles de elección, podemos seguir hacia adelante, el tema de que tenemos un padrón con una mayor cantidad de mujeres, los más de 4 mil cargos electivos porque también hay regidores y dentro de la composición del padrón, que es la parte que estamos viendo como hay un incremento de unos 200 mil nuevos electores, que son los ciudadanos que ya están en edad hábil para votar dentro de este padrón, una alta concentración de un público adulto joven de rango de edad entre nuevos votantes y dominicanos próximos a los 30 y algo de años, tienen una altísima presencia es decir, que el cómputo electoral, como ven en esa presentación, que la estamos viendo son unos 30 slides o láminas la estamos viendo en rasgos generales, pero motivándole a que como ciudadanos revise esa composición del cómputo porque ahí se puede ver el peso que tendrán las mujeres, por ejemplo, en estas elecciones gracias a esa composición, a ese análisis de los ciudadanos, igual los jóvenes son dos de los targets estratégicos más importantes a ser convencidos para que esos casi 7 millones de votantes puedan definir un proceso electoral igual, muy brevemente, es importante que usted vaya a este enlace que vamos a colocar en pantalla y con su número de cédula lo coloque para verificar si usted está hábil para votar ahí ven, usted va a la página de la Junta Central Electoral, usted digita su número de cédula usted especifica que no es un robot e inmediatamente va a salir un resumen de los datos del empadronamiento cuando dice que no es un robot debe de decir la imagen que ve porque es una forma de evitar algoritmo, como vieron esas imágenes que salieron y entonces ahí usted va a ver si sale la expresión hábil para votar esto es importante para que con tiempo, si hay algún error, usted pueda acercarse a la Junta Central Electoral y garantizar su voto vamos durante todos estos meses a hablar de muchos de los componentes tecnológicos que tendrá este proceso electoral donde tenemos un proceso de automatización del escrutinio donde antes de la medianoche vamos a tener los resultados de este complejo proceso electoral y todos los dominicanos y dominicanas a votar y a entender que con su voto usted decide el futuro de su país le vamos a enviar estos enlaces de inmediato a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audienciaelectronica.net continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias hasta una próxima entrega de Tecnoclick sobre toda esta enlaz vivenda que se acercan enonte compañía a través de Telenoticias hin team